La caneta del pream Xochitl Gálvez hizo un pésimo debate. Me parece que se equivocó en la estrategia y en la ejecución de la estrategia. No sé si no se preparó adecuadamente, si le cansó ir en la mañana a la marcha y estaba distraída. No sé, pero no fue, por primera vez no fue al ensayo, de tal suerte que fue el debate. El día anterior, de tal suerte que todo el tiempo estaba viendo un monitor y no a la cámara. Y yo creo que cuando llegas a un debate con 20 puntos de desventaja, con una rival como es Claudia Sherman, que es superior en inteligencia, en preparación, en formación, en trayectoria, te tienes que preparar muy bien y dar el debate de tu vida. Creo que no fue así, yo la vi muy distraída, muy enojada, muy poco eficaz y efectiva. Y creo que la estrategia fue equivocada, ¿por qué? Porque mucha gente le dijo, tienes que salir a golpear y tienes que matar o morir. ¿A quién le tenía que hablar desde mi punto de vista Xochitl Gálvez? A su base, podía decir lo que dijera o no decir nada, esa base no va a cambiar, porque la mayoría de la gente, es una percepción, que va a votar por el PRIAN, no va a votar por la candidata, va a votar en contra del presidente de Claudia de Morena. Segundo lugar, la masa de votantes, muy abundante, muy amplia de Claudia, tampoco vamos a cambiar por lo que pueda decir o no decir. Máxima, cuando tienes una candidata intachable, honorable, esta que no tiene cola que le pisen. Entonces, ella tendría que haber hablado a los indecisos o a quienes tienen en principio decidido su voto, pero no lo tienen firme, no lo tienen en piedra. Y para eso, yo, desde mi punto de vista, creo que la estrategia debió haber sido tratar de demostrar que tenía mayores herramientas para ser presidenta que Claudia. Sus ataques, que la estrategia, reitero, no me pareció adecuada y fueron muy mal ejecutados, la verdad que fueron muy poco eficaces, desde el decirle narcocandidata con un libro que no resiste el menor análisis, sacarlo cuando estaba prohibido, la bajeza de meterte con el tema de las piernas. Después del carteloncito de que Claudia miente y sacar la tontería del Pinocho, la verdad está de debate de sexto de primaria. Creo que nada de eso fue eficaz. Por el otro lado, me parece que Claudia aprovechó este momento, estuvo como estadista, estuvo insistiendo en sus propuestas, sus propuestas no se enganchó y me parece que termina en sus dos intervenciones del debate, su cierre de dos intervenciones, que creo que van a ser dos intervenciones históricas. Una en que hace una comparación muy clara qué significamos nosotros y qué significa el PRIAN, y otro donde ella abre a una cosa muy clara que va a ser la presidenta de todas y de todos.